Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana a través de Faro Político, comentarios y análisis de Cresol de San Felipe.com Sea usted bienvenido a este comentario editorial, ya en este día lunes, vamos iniciando la semana y pues ya a mitad de mes A lo mejor lo más duro de agosto ya lo estamos pasando y esperamos que este fin de semana haya sido reparador, haya usted descansado bien Y que bueno que nos acompaña ahora en Faro Político Oiga, fíjense que el fin de semana hubo una actividad muy importante para San Felipe Muy importante porque estuvo por aquí Francisco Bonilla Vázquez, él es el entrenador nacional de selecciones olímpicas de box Estuvo aquí en la selección de box y bueno pues estuvieron peleadores de la selección de Baja California El profesor Hilario Reyes, el entrenador Pacheco, Austin Pacheco, en fin Muchas personas muy importantes del mundo del box y fíjense que este Pues hubo cosas muy interesantes, cosas que le dan en primer lugar promoción a San Felipe Y en segundo pues habla de esa actividad de la que mucho ha hablado por ejemplo el diputado Lito Pete Que propone hacer una unidad deportiva en razón del alto rendimiento, de la alta actividad Y con muy buenos resultados de la actividad deportiva Cosa que bueno pues este es harto interesante y harto importante Pero fíjense usted que pues parece que a las autoridades locales ahí en la delegación El mismo delegado pues todo esto le importa muy poco porque pues no asistió a recibir a estas personas A bueno pues como representante del alcalde pues este apoyar con su presencia No se lo está diciendo con dinero ni nada o sea de hecho este trabas para que se desarrollara el evento Que le digo es de una enorme trascendencia porque todo esto aparece en boletines, en reportes de la CONADE Y de todo este asunto deportivo aparece San Felipe y finalmente se convierte en una promoción Pero le digo pues no, no asistió Roberto Ledón por alguna razón Que bueno pues seguramente es porque pues ha de tener algo más importante que representar a San Felipe Probablemente no Y bueno mire fíjense que este algo raro pasa ahí en el ayuntamiento Privatizan el deporte, tuvimos oportunidad de platicar con el profesor Guadalupe Fajardo Usted recordará que publicamos una nota acerca de este asunto de que se pretendía cobrar Cobrarle a los peleadores amaterales para hacer uso de las instalaciones Centenario Que las maneja el ayuntamiento Bueno pues el profesor Fajardo se tuvo que ir al Cóndor A dar sus clases de box que lo hace de manera gratuita En un momento más en la tarde vamos a estar subiendo un video De una entrevista que le hicimos Para que usted cheque el dato directo de la fuente Yo aquí lo que estoy haciendo es una recapitulación Pero fíjense que raro, que cosa más rara está sucediendo Porque pues los que querían privatizar todo y que todo el mundo pagara por todo Pues se supone que eran los del pan Digo este y no es de que le estemos echando a ellos ni mucho menos Pero siempre algunos panistas manejaron la tesis de que los servicios Como este de las instalaciones deportivas deberían de pagar Y se hablan que porque no hay dinero para el mantenimiento Bueno señores este Ya ve que está muy de moda ¿no? Aquel asunto de Javier Sicilia, el señor de Barón Este Si no pueden renunciar ¿no? Digo que esa frase la dijo hace tiempo el señor Martí Cuando también le mataron un hijo Y hay un problema de estos de la inseguridad Que les dijo bueno pues si no pueden renunciar Y pues este Porque mire estrechuras económicas Este apuraciones Pues yo desde que me acuerdo los gobiernos siempre lo han manejado ¿no? Pero eso no ha sido pretexto para no otorgar los servicios O para hacerse pato en sus obligaciones Y bueno aquí parece, da la impresión De que se utiliza este argumento de que no hay dinero Para decir que no, por eso no están cumpliendo ¿no? Y si en un presupuesto de ingresos y egresos Está este Porque eso ahí no checa No checa cuando un funcionario dice Ya te voy a prohibir entrada Ahora tienes que pagar Te voy a privatizar los servicios De una unidad deportiva Y a lo mejor en una de esas hasta San Felipe está cayendo en eso ¿eh? Que de hecho de alguna forma las ligas cobran ahí Y bueno pero es otro asunto Con más calma y cuidado Este, tratarlo Pero aquí es el propio gobierno el que está imponiendo cuotas Para poder hacer uso De las unidades deportivas Entonces si no se hizo el presupuesto adecuado Y ya no les alcanzó Bueno pues ahí el error fue de De ahora estos que entraron ¿eh? Que entraron y plantearon mal las cosas Y no supieron hacer el presupuesto Para que alcanzara el dinero a todo el año Es decir aquí no es de que sube o baja La, la, a un grado tal como para Este, cancelar un servicio Este, hay variables obviamente Si pagan más o menos plenial por ejemplo Pero lo que pasa es que a lo mejor el dinero Lo están desviando para otra cosa Y están dejando cojas a las unidades deportivas Y en este sentido Pues a los muchachos de De Vox Amateur Allá en el, en la unidad Centenario Pues se cerraron Y ahora están en el Cóndor En instalaciones del gobierno del estado En donde no se cobra Y le digo no le estoy diciendo Ni promoción al gobierno del estado Pero si lo que estoy haciendo Es hacer un señalamiento Porque está mal lo que está haciendo el ayuntamiento Está totalmente mal Que pretenda privatizar La actividad deportiva Y eso yo creo No se debería permitir Ni en Mexicali Ciudad Ni en el Valle Ni en San Felipe Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias 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 Gracias